¿Qué es la inflación del año 2015? ¿Qué es la inflación del año 2015? Lo llamamos un presupuesto acorde a las necesidades de la provincia y por eso marchamos rechazando ese presupuesto, es un presupuesto mentiroso y proponiendo un presupuesto alternativo que alcance para lo que demanda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la inflación del año 2015? Bueno, hoy nadie discute que estaría muy bueno volver a abrir las paritarias porque se calcularon las paritarias que iba a haber una inflación del 22% y estamos en un 40%. Sin contar que después de quitar los subsidios que venía otorgando el Estado, el gobierno los subsidios al gas, a la luz, a la energía en concreto, también lo pagan los sectores más empobrecidos. Es decir, nosotros desde pagar el gas tuvo un aumento del 200%, o sea, todo esto se traduce en más precarización. Y la precarización lo que tiene la tendencia es que en realidad nos peleemos entre nosotros por conseguir un misero puesto de trabajo que nos alcance aunque sea para sobrevivir. Y la verdad que nosotros creemos que este país, esta Argentina y estos argentinos, la gente de nuestra patria, está para mucho más, no está para conformarse con lo que le brinda el sistema. Y peleamos por eso, porque nosotros creemos que las condiciones del país dan para que vivamos y no para que sobrevivamos.